Esta noche de domingo falleció José Carlos Domínguez, ex dirigente e historiador de Peñarol. Lamentamos esta noticia que se dio a conocer en la noche y muchos se sumaron para recordarlo con gran cariño y respeto. Jorge Barrera, actual presidente de Peñarol, fue uno de los primeros en dar la noticia y en saludar a la familia de José Carlos Domínguez, fallecido en la noche del domingo. Domínguez fue dirigente de Peñarol, donde cumplió como secretario general de la institución aurinegra, y actualmente se desempeñaba como el presidente del Museo de los Mirasoles ubicado en el Palacio Peñarol. Lo recordamos con el más alto respeto a una gran persona y fiel representante de los colores aurinegros.